Por AM1220 Ecomedios comienza La vida en cada paso Pensamientos positivos en sintonía con el bienestar de nuestro andar Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas y la participación de Ana María Echevarrieta A auspicia este programa Optium y su exclusiva línea de productos Mirabai Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, aquí estamos nuevamente en La Vida en Cada Paso Es el programa número 6, hoy 7 de octubre Así que bueno, es un placer nuevamente colegas y audiencia en general Estar con ustedes y poder brindar una hora linda, amena, divertida en algunos momentos Y acompañado por supuesto de la locutora, amiga Ana María Echevarrieta Aquí la tenemos, Anita Gracias Carlitos, ¿cómo estás? Carlos, perdón No, no, bueno, soy Carlitos Bueno, Carlos, muchas gracias Muy bien, y tengo aquí a mi otro lado A la podóloga Reiki Master Sensei ¿Cómo te va Carmencita? También es un placer para mí Muy bien, contenta de compartir con nuestros oyentes Este momento tan lindo de La Vida en Cada Paso Sí, yo la verdad que les agradezco, pero siempre, ¿no? Porque hacemos un lindo programa, tenemos mucho éxito Este... y estoy contento, estoy contento Bueno, el tema de hoy, vos me habías dicho antes de comenzar el programa Primero, antes que nada, antes que nada ¿Quién auspicia este programa? Y Optium, Avenida Rivadavia 6176 WhatsApp 1136-79-52-26 Para consultas, preguntas, inquietudes Repito, 1136-79-52-26 Optium Que bueno, también me acompaña en los auspicios La empresa mundial Mundial, nosotros representamos los alicates especiales En este caso tenemos el alicate 776 Que es exclusivo para la zonicocriptosis En el caso de los profesionales Que quieran saber de este alicate específico Especial, elaborado para nosotros Para el tema de los desencriptados Así que es muy bueno también aclarar que la empresa mundial Apoya permanentemente a Optium Quería agradecerlo por supuesto Te estaba diciendo, Ana Que vos me habías dicho al principio del programa Que había algunas preguntas No sé, si las tenés ahí Porque yo estoy buscándolas acá No, no, sí, sí, sí Vamos a comenzar con el tema de diabetes Preguntaron, ¿cómo se controla la diabetes y con qué? Eso quedó pendiente Ah, claro, qué tema Sí, sí A ver, como primera medida Primero sepamos que está la diabetes tipo 1 La diabetes tipo 2 Y después la gestacional Hay una diabetes 3 Pero no vamos a hablar de eso ahora Lo que quiero decir es que la primera Que es la diabetes donde el organismo no fabrica insulina De eso se trata Y en la diabetes tipo 2 El organismo produce insulina Pero no está muy bien aprovechada en el organismo O produce poca insulina Y quien produce la insulina Es un órgano que se llama páncreas El páncreas es el productor de la insulina Pero a veces ocurre que hay un exceso de insulina Y se forma la insulina O resistencia Ya es por exceso O en defecto de ya Es la tipo 2 Y después tenemos, bueno, la gestacional Pero cuando, ¿cómo se controla? Bueno, la diabetes tipo 1 Colegas, no hay O audiencia, perdón, siempre digo colegas, ¿no? Pero para aclarar a la sociedad toda Y antes de avanzar Yo sé que hay muchos colegas que conocen esta situación De lo que es y de lo que estoy diciendo Quizás sea de colegio Pero la radio está informando a toda la sociedad Y yo tengo que hablarle a todos Como si nadie supiera nada Entonces, mi manera de explicar las cosas Parten desde lo sencillo, simple Y lo obvio Pero bueno, es educar Hay que mejorar la salud de la población Entonces decía que la diabetes tipo 1 Cuando no tenemos insulina Necesitamos de ella Entonces, en ese caso Hay que inyectar insulina Por supuesto Se inyecta insulina Y lo que sigue es La nutrición a nivel nutricional Digamos, una dieta Una dieta específica, aclarada Con los carbohidratos justos Con las proteínas justas Con las vitaminas Como corresponde Por supuesto Que todo esto Está dirigido con un profesional nutricionista En conjunto con el diabetólogo Que van a saber ¿Cómo sobrellevar a este paciente? A este paciente Que es diabético tipo 1 ¿Requiere de insulina siempre? ¿Toda la vida? Sí Depende de la insulina Es así Y la diabetes tipo 2 No necesariamente O sea, no se necesita insulina ¿Y cuál es la medicación más Digamos La que es la más emblemática Que todo el mundo Inclusive cuando vienen a un consultorio Y dicen Sí, sí Yo tomo metformina Y la metformina Está dentro de Lo que se llama Las biguanidas Y dentro de las biguanidas La metformina Cumple una función importante La función importante Es Controlar justamente La glucosa en sangre O sea, la controla ¿Cómo la controla? Bueno, primero Limita la glucogénesis ¿Qué es eso? Bueno Para saber El hígado Produce glucosa A través de las proteínas ¿Qué quiere decir esto? Que el hígado Es Primero que guarda El 10% De la capacidad del hígado Guarda glucosa de reserva Glucógeno ¿Qué es el glucógeno? Recuerden O la glucosa Que es el combustible Que necesita nuestro cuerpo Para vivir Para respirar Para que nuestro corazón Estén los latidos adecuados Para mantener la temperatura Adecuada De nuestro cuerpo Entonces Quiere decir Que si yo no tengo combustible Voy perdiendo Justamente Lo que estoy diciendo Que las células Dejen de funcionar Como corresponde Ahora bien Cuando el organismo Tiene de reserva Pero vos no comes carbohidratos Y no tenes glucosa Pero si comiste proteínas El hígado dice Ah si No hay carbohidratos Bueno A ver Del churrasquito Que me comí Que te comiste Al mediodía De él Vamos a fabricar glucosa Eso es lo que se llama La glucogénesis Glucogénesis Ahora Cuando hay una dieta En el medio Y cuando estamos tomando Esta medicación El organismo Dice O sea La medicación Frena La glucogénesis Para que no haya Un excedente De glucosa Por otro lado La metformina Lo que hace Sensibilizar A la célula O sea La sensibiliza Para que Para que La insulina Sea Realmente En realidad Para que el combustible Pueda penetrar Dentro de la célula Que es Con lo que se alimenta ¿Cómo se alimenta? Con glucosa Para poder Producir Calor Y ese calor Es el que va a fabricar La sustancia O la función celular Entonces Con la insulina Sensibiliza El manto Lipídico Y proteico De la membrana celular A ver ¿Qué quiere decir? Que si hay una Insulina Resistencia Hay un manto Lipídico Muy grueso En la Pared celular Y lo que hace Entonces No hay buena Penetración Entonces Lo que se denomina La resistencia A la insulina No entra insulina Pero con la metformina Lo que se logra es Digamos Como si fuera Lijar De alguna manera O limar La espereza Digamos Lipídica O grasosa Si se entiende Para que si La insulina Pueda llevar De la mano A la glucosa Dentro de la célula Esa es una de las funciones Más importantes La otra Función De la metformina Es frenar La absorción A nivel intestinal Claro Porque el intestino Cuando vos te tomas Un Te comes un arroz O te comes una Papa frita Algo que es De poder Glucémico alto Un puré Donde realmente No se le requiere Tanto trabajo Digamos Del estómago Tiene que estar A ver Destruyendo Todo esto No Directamente Este proceso Va casi directamente A la media hora Está en el intestino En el intestino Si bien digo Delgado Y lo que hace La metformina Es frenar La absorción Al frenar La absorción Lo que logro Es que no levanten Los valores glucémicos Por lo que comí En forma Quizás Exagerada Exactamente Entonces Vos me decías Que teníamos Esa pregunta Y además También otra Por whatsapp Se han contactado ¿Cuál es la diferencia Entre un pedicuro Y un podolo? Uy que pregunta Por favor Bueno A ver No Y para terminar Este Con la metformina También quería decirles Que con la metformina Si bien Regula Los niveles De azúcar En sangre No genera Una hipoglucemia ¿Qué quiero decir? Que si Vos tomás la medicación Entonces te baja demasiado La glucosa Y te podés quedar Hipoglucemico No, 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 no Quédense tranquilos Ahí La medicación No va a generarte Una hipoglucemia Por supuesto Que estoy hablando A nivel general Y Antes de terminar Me había olvidado De decir Que Ese es un tipo De medicación Y la otra medicación Para la diabetes Tipo 2 Es la Gliven Clamida La Gliven Es una Sulfoniluria ¿No? Es un Está dentro De esa categoría Pero la función Más específica Para todos Es A ver Para que se entienda ¿Eh? Exprimir al páncreas Para que produzca Más insulina O sea Así que Producís poca Entonces La Gliven Clamida Lo que hace Es excitar Al páncreas Para que produzca Insulina O sea Es como que Estás perezosa Che Este páncreas Estás perezoso ¿Qué te está pasando? Lo dinamiza ¿No? Yo, 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 yo Dinamiza Entonces fíjate vos Qué combinación Entre la metformina Y la Gliven Clamida A veces Pueden funcionar Los dos Al mismo tiempo Pero quiero aclarar Esto es De resorte Médico Él sabe perfectamente Cómo Ubicar la medicación La flexidosis Cómo la va a manejar Es muy importante Por eso El diabetólogo Y todo esto Combinado Con la ingesta O sea Cuidado No te vas a comer Un kilo de papas Sin control Sí, lo puedes hacer Pero se te van a ir Los valores arriba Entonces Cuidado Porque la medicación Está directamente Proporcionada A cómo A la actividad Física Y no solo A la actividad física Sino también A la toma De la medicación Mira vos Toma de medicación La actividad física Y Y cómo te nutres Cómo te alimentas Tiene que haber Un equilibrio De estas tres cosas Y falta uno más La emoción ¿Se acuerdan Que habíamos hablado De la emoción? Si vos Estás haciendo Todos estos deberes Y encima Estás nervioso O estás nerviosa Y no acomodas No, no, no Es como que no aceptas La enfermedad O no aceptas Que tu hijo Se vaya a España O no aceptas Determinadas situaciones De tu vida O económicamente O perdís el trabajo Todo eso Influye En contra De todo lo que Vos puedas hacer Porque recuerden Que la emoción Genera adrenalina Esa emoción negativa Mucha adrenalina Entonces Esa adrenalina Esa situación Inhibe A todo A la insulina La inhibe La corta La corta por la mitad La destroza Entonces Todo lo que estábamos haciendo No sirvió para nada Qué importante es Manejar Las emociones Entonces La actividad física La manera Con que nos nutrimos Y la ingesta La toma de medicación Y las emociones Respondo a la pregunta Que vos me hacías O la colega hacía Es una forma De controlar La diabetes Y en el caso De la diabetes Uno Repito Ahí sí Ya dependemos De la insulina Por supuesto Con controles Bien Ahora Viene la pregunta Que nos complica la vida Esta vamos a ver A ver ¿Cuál es la diferencia Entre pedicuro Y podólogo? ¿Cuánto tiempo tengo? Hay tiempo Hay tiempo Sí 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 Tengo tiempo Tengo tiempo En este primer bloque A ver Ustedes están bien ¿No? Yo estoy bien también A ver Primero Y en principio Quiero aclarar Que cuando se habla De podología Para mí Cuando yo digo El podólogo Estoy hablándole A todos Desde el pedicuro Podo esteticista Podo cosmiátra Podo tecnólogo Podólogo No podotecnólogo Podólogo Podólogo Universitario Podólogo 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 Técnico Podólogo Y el podólogo Licenciado Escuchenme Fíjense la variedad De podología Que tenemos O sea Yo personalmente Soy un podólogo De la provincia De Buenos Aires O sea Soy diferente A un tecnólogo Soy diferente Bueno Porque yo tengo Vengo de otro tiempo Pero no importa Digamos que para mí El podólogo Es todo Lo veo así No quiero decir Que sea así Lo veo de esta manera ¿Por qué? Porque La función La diferencia Para responder ahora Es Que lo diferencia Al podólogo Del podo cosmiátra Podo esteticista Y todo lo demás Es su matrícula Su preparación Un podólogo Hoy Es un podólogo Universitario Hoy Es una carrera De pregrado De tres años De tecnólogo Y de grado Cuando logra estudiar La licenciatura El podólogo Es tres años En la universidad Puede ser En un instituto privado O puede ser En una universidad Nacional De todo el territorio Del país O una Miren Tenés la universidad De Gran Rosario Tenés la UNL De Santa Fe Tenés la universidad De Buenos Aires Tenés el instituto Mitre en Capital Y así Ahí está el instituto También en Tucumán Hay distintos lugares Donde Fabrican No Donde enseñan La podología Formal Formal Te digo formal En el sentido De la Del pregrado De carrera Digamos Tecnólogos A partir de ahí Después elegís Estudiar La licenciatura En lo que refiero A incumbencias Incumbencias Me refiero A lo que Un podólogo Puede hacer Con diferencia A un licenciado Por ejemplo Un podotecnólogo Es en realidad Es más bien Administrativo Pero en incumbencias Generales No cambia Las incumbencias Del podólogo Tecnólogo Son las mismas Que tiene un licenciado El licenciado Está más preparado En otras cuestiones A nivel institucional Por supuesto Esto es lo que Yo veo También quiero Decir que El pedicuro O el podocosmiatra Nosotros En Optium Personalmente He desarrollado Una especialidad Que se llama Podocosmiatría La podocosmiatría La puede realizar Cualquier Alumno Que esté estudiando Podología Formal El que no estudió Podología ¿Por qué? Porque en realidad Lo que yo estoy haciendo Es colaborar Aunque les parezca mentira Con la salud De la población Miren Esto a mí me pasó En Mil nueve A ver Mil nueve Noventa y ocho Cuando vino Jeffrey Robbins Al país Yo participé De un congreso internacional Y pude disertar Con él En una charla En Puerto Madero Contraductor Él me decía Carlos Vos te estás equivocando Vos estás enseñando Al pedicuro Estás enseñando Al pedicuro Técnicas Y eso no es bueno Eso no ayuda A la podología Yo le dije Sí, es verdad Desde un punto de vista Pero desde otro punto de vista Desde lo que yo veo De la profesión Es No, yo no puedo cambiar La realidad Jeffrey Robbins Yo no puedo cambiar Que exista el pedicuro El pedicuro Existe Y como por arte de magia Yo no puedo eliminarlos Porque nadie los puede eliminar Es una realidad existente En nuestro país Y esa realidad Yo lo que intento hacer Es mejorarla Y incentivarlos Para que estudien Y eso es mi Digamos Mi postura Yo necesito Colaborar Con la sociedad Para que esté mejor atendida Porque ya La pedicuría existe Está presente Y el podólogo Nace de un pedicuro En general En aquel momento En aquel año Yo estaba diciendo eso Porque me justificaba Por qué yo educaba A un pedicuro No solamente lo educaba Sino que lo incentivaba Y lo motivaba Diciéndole Qué hermosa profesión Tenés Tenemos Y salían De lo que yo enseñaba De tal manera Con tantas motivaciones Que muchos terminaron En el secundario Actualmente Estudian en el secundario Algunos que lo tenían Y se meten en la facultad Lo intentan hacer Van al instituto privado Hacen de todo Hay Digamos Pedicuros que no pudieron Hay otros que sí Pero es Incrementar Que la sociedad Podológica Aumente Y también Crear entusiasmo Porque Hablando de instituciones Qué bueno sería Que cuando un podólogo Se reciba de la universidad Salga con entusiasmo Con ganas Y no de pronto Que pueda salir deprimido Y decir Y esto era Esto es O sea Digamos Siempre La responsabilidad De los docentes Podológicos En entes Digamos Universitarios Es motivar A ese alumno A que esta profesión Es maravillosa Y para eso Hay que demostrarlo Entonces Yo lo que hago es Esa parte Fuera de la universidad Motivarlos Con un método Que es el método Optium Y me gustaría A ver Vos tenés por ahí Qué es el método Optium Sí, por supuesto A ver Vamos Vamos a Hacer referencia Qué es el método Optium En podología La terapia Optium Es el método Alternativo A las cirugías A los inyectables Y a las medicaciones Por vía oral Los procedimientos Son ultraconservadores Naturales Y en ocasiones Complementarios A la medicina Esta Es la forma De brindar Un servicio De atención Podológica Siempre Denominando Modelo Hipocrático Porque tratamos Sin dañar Creando las condiciones Para que la naturaleza Actúe Por sí misma En la sanación Muy bien Bueno Acá Mientras Quiero aclarar Adriana Camaño Estamos Está diciendo Excelente Tu docencia Carlos Un abrazo Un abrazo A Comodoro Rivadavia A toda la gente Gracias Adriana Bueno Tenemos a Margarita Pocobi Lilis Morales Tenemos a Cristina Graciano A Graciela Benítez Virginia Burgos Olga Manganelli Mariela De De Vita De La Vita Bueno Y así Se van sumando A nuestro Bueno Al foro Se van sumando Mucha gente Que nos está siguiendo De todo el país Les agradezco muchísimo Y espero no Ser equilibrado En mis palabras Porque yo también Tengo que ser franco Y honesto Con todos ustedes De decir Cómo veo la podología Yo amo esta profesión La amo Pero tampoco Puedo dejar de lado La realidad Y yo siempre pensé En la inclusión Hoy hay instituciones Que tienen mucha responsabilidad Los colegios de podólogos ¿Qué pasaría? Porque no podemos Eliminar Con una varita mágica No existe más la pediculía No existe más esto Y perseguirlos Como policía Escondidos todos Bajo una baldosa Y haciendo pedicuría A escondidas Entiendo perfectamente A aquel colega Que estudió todo Tres años Cuatro Le costó la carrera Para que venga Un podo esteticista Un podo cosmiatra Y realmente Te pase por arriba En el sentido De decir Está haciendo lo que yo hago No es justo Claro que no es justo Pero Es una realidad existente Y hay que modificarla Yo Una vez Me ocurrió Y a alguien Se lo dije ¿Por qué Un colegio de podólogos No incorpora A todos estos pedicuros ¿No? Que le llaman a estos pedicuros A ellos que no tienen Una matrícula Prepararlos Para que no cometan Iatrogenia Como lo hago yo Pero también Incluirlos Dentro de un colegio Como con una categoría De idóneos De algo Para ayudarlos Para no Para incluirlos Porque no se No se gana nada Persiguiendo gente Si no parecemos policías Y yo creo que ya no es tan así Yo creo que habría que ver Buscar la manera O los mecanismos institucionales Para la integridad Porque En Caleta Olivia No hay podólogos Pero de pronto Hay un pedicuro Que ayuda A darle una solución A alguien A cortarle las uñas No son muchos Los podólogos Que existen en el país Entonces lo que habría que es Es mejorar A lo que hay Y motivarlos Para que estudien Es una forma De ver esto ¿No? Por eso yo siempre digo Hay una sola palabra Que lo cambia todo En la podología Y lo que cambia En la podología Es La podocosmiatría Que personalmente Para mí Es la verdadera podología Porque no es Ni la belleza del pie Ni la cirugía Es el camino del medio Con procedimientos propios Con procedimientos Conservadores no invasivos Quiero decir Conservadores no invasivos Con orientación Con educación Es una profesión Maravillosa No necesito Inyectar No necesito Medicar por vioral No necesito Cirugías Lo que si necesito Es una podología Intermedia Para dar soluciones En mi país Se me ocurre Que de ahí Podemos derivar Derivamos al traumatólogo Derivamos al dermatólogo Al cirujano Al cirujano vascular Pero tenemos que estar Muy bien preparados Para esto Es esa podología Del camino del medio Por eso Educar Estamos ya casi terminando La primera etapa Del programa Pero bueno Espero no haber Generado Un incordio Un problema Pero es como yo veo La profesión Y yo amo A los podólogos A los pericuros A los podesteticistas Y para mí Son la podología Son la podología Y moriré con esta convicción La verdad Seguiré con esto Tenemos que nosotros Tener la capacidad Para incluir Mejorar Y tener una profesión Digna Para muchos años Así que bueno Ya estamos ¿No? Sí, así es A ver Estamos bien Redondeando La primera etapa Del programa Yo podría Acordar algo Sí, tenés 15 segundos En un pueblito Cañada Rosquín No hay podólogos Pero hay Una sola podocosmiatra Que atiende A todo el pueblo Y que fue a aprender En Córdoba Sí, en Córdoba Sí me acuerdo Fíjense en que En un pueblito Que no hay nadie No hay podólogos Ella es la única De eso se trata Que colabora Para que la gente No sufra Se nos va al programa Pero quiero aclarar ¿Por qué lo hago? Porque no quiero Que cometan Yatrogenia No quiero Que genere Un pedicuro No preparado Errores Te enseño Para que no cometas Errores Y después anda a estudiar A una universidad Exacto Abrazos Y nos vemos En un ratito Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSalud.gov.ar RNNP 1336 La Clínica del Sol Inauguró los consultorios De evaluación Post-COVID Consulta médica inicial Para evaluar al paciente Hay que presentar estudios previos Equipo médico multidisciplinario Para el seguimiento De casos complejos Regreso a la actividad física Seguimiento Y entrega De actos físicos Y todos los estudios E interconsultas En el mismo lugar Reservá tu turno A través de MiPortalClinicas.com.ar Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en OmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control De las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera Elegir las clases que quieras En Enfis vamos a cuidarte En Enfis venís a encontrarte Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Por AM 1220 Ecomedios Estamos compartiendo La vida en cada paso Con la conducción de Carlos Alberto Vanegas Y la participación de Ana María Echevarrieta Lo que hay que... Bueno, acá estamos Acá estamos nuevamente en el aire 14.33 minutos Bien A ver, a ver María Laura María Laura Toledo Hola genios Podocosmiatra Enoption Olga Manganelli Decía antes Marcela del Carmen Prunelo Y Villanectoto De Santiago del Estero Por favor Qué bueno Felicitaciones Eugenia Scaramal Institutécnicas Extraordinarias María Suárez Dios los cuide Los bendiga Walter Pereira Gracias colegas Por estar con nosotros Gracias Podocosmiatras Gracias podólogos Gracias 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 Amamos la profesión Saludos Carlos estoy esperando el curso de plantillas Qué tema ese Un tema espectacular Juana Quiero aclarar que el curso de plantillas No es la plantilla termoformada Ni por casualidad No hacemos ortopedia a ese nivel Nosotros lo que hacemos es Compensadores Compensadores amortiguantes Amortiguadores Amortiguadores Y los impactos de la marcha Niveladores Una técnica muy especial Muy simple Sencilla En 45 minutos Tenemos una plantilla elaborada Por nosotros Sin tanta maquinaria Sin cosas raras Una tijerita Pegamento Goma Y otra cosa Es tan sencilla Bueno Lo mejor Enseñar podología Carlos Solo es lo mejor Vanessa Bueno Gracias 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 colegas Porque muchos valoran La manera de enseñar Valoran la forma El estilo La didáctica Las palabras simples ¿No? El uso de técnica Gracias Carlos Bueno No puedo seguir todo el programa saludando Porque se va el programa 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 ¿Qué les pareció lo de diabetes? La aclaración Muy buena Carlos ¿Sí? Se comprendió Se entendió lo de la medicación Sí, sí Totalmente Carmen ¿Qué te pareció a vos El enfoque Con respecto a la diferencia De un podólogo Y de un pedicuro? Bueno Esa es una diferencia Que en mis años De podóloga Y de pedicura Porque vos sos podóloga Universitaria Sí Uno comienza haciendo pedicura ¿Por qué? Porque tiene la intención Y después Quiere aprender más Claro Por eso El que tiene la posibilidad Tiene que hacerlo Lo que hacemos en Optium Que es la podocosmetría Es darle la posibilidad Del camino del medio Porque lo que ayuda Es toda la herramienta cosmética Que tiene Optium Que eso no lo tiene nadie Entonces facilita totalmente La forma de trabajar La excelencia Con lo que se hace Un tratamiento Sí, sí Pero quiero aclarar algo también No nos engañemos La podología Es podocosmetría Totalmente La podología Por ley Por la incumbencia Por lo que la ley Dice que debemos ser No nos engañemos más Yo no soy médico Yo no curo úlceras Yo no inyecto Yo no hago nada de eso Yo lo que hago es Yo no La podocosmetría Es la podología Porque en realidad Es lo que somos En general La podología Es la podocosmetría Por eso yo decía Hay una sola palabra Que lo cambia todo La podocosmetría ¿Te duela o no? ¿Te guste o no? Es así Colegas Es así Yo no puedo hacer incisiones Yo no puedo suturar Yo no puedo inyectar Más allá De que alguna provincia Que haya un apartado Que dice que yo podré inyectar Pero después te dice Que podés inyectar Decadrón ¿Cómo tenés el consultorio preparado? ¿Tenés el oxígeno? ¿Tenés cuando tenés Un edema de glotis? ¿Estás preparado Para todo eso? Entonces yo digo ¿Saben por qué cuento todo esto? Porque yo estuve haciendo competencia En Perú Con un podólogo alemán En la onicocriptosis Y con un podólogo Después en otro tiempo Con un podólogo de Australia En Alemania No inyectan anestesia Ni se te ocurra No, no, no Ellos son muy exigentes En todo lo que tiene que ver Con esterilización Pero el de Australia Sí Pero el australiano Estudió tres años Anestesia En la carrera Durante tres años Tuvo que bancarse Me lo contaba Dice no Y no solo eso Nosotros no operamos en consultorios Y no inyectamos en consultorios Sino alquilamos En un hospital Alquilamos el quirófano Y el lugar está preparado Para anestesiar Y para que si haya algún problema Poder solucionarlo Estoy hablando de Australia Entonces Es como que no es tomado así Al azar ¿Qué creyeron? ¿Que porque anestesio Soy mejor podólogo? No El mérito Parte ¿Cómo lograr Resolver Un encriptado? O sea La uña encarnada O encarnada O la unicocriptosis Como quieran llamarla Sin recurrir A la cirugía Sin recurrir A la incisión Con bisturí Sin inyectar anestesia Y sin medicación Vía oral Y si necesitara medicación Por vía oral Derivar al médico O sea Es un enfoque distinto Tiene mucho mérito Realmente Resolver Desencriptar Una uña Desencriptar Una uña Sin anestesia Carlos Mucha gente Que ha sido operada Ajá Ha ido a Optium Sí Pero muchísima gente Donde realmente Se le resolvió el problema Claro Porque Vienen de una cirugía Y hace tres años Que está dando vuelta Vienen de ¿Por qué es así, colegas? O sea Vienen de una cirugía Fue atendida hace dos años Hace tres Hace cuatro Hay de todo Y con intervenciones quirúrgicas De dos veces o tres ¿Por qué? Porque el cirujano En este caso No hizo un buen legrado De matriz Justamente Para erradicar Definitivamente La matriz lateral En este caso O bilateral De esos casos Me encuentro con un montón Miren Yo Siempre dije Si lo sé hacer Lo hago Y si a mí me viene Un paciente Por supuesto Sin invadir El procedimiento Médico Por supuesto Desde un lugar Conservador Desde un lugar Sin incisión Si Con instrumento adecuado Pero yo digo Si yo no sé hacer Yo no puedo hacer Abandono De paciente No puedo ¿Cómo puede ser Que viene Hace tres años Este paciente Dando vueltas Fue a distintos lugares Y yo Que lo sé hacer No lo voy a hacer Porque la ley No me lo permite Porque qué sé yo Que Entonces para qué está La podología Del camino Del medio Pero eso sí Lo tengo que saber hacer Y eso es lo que Option enseña Aprender A capacitarse Muy bien Por eso yo invito A podólogos Podocosmí A todos Invito Al licenciado En podología A aprender Nuestro procedimiento Claro Hay podólogos Que dicen Pero si yo ya sé todo Yo estoy recibido Yo soy podólogo No, no, no No, no Pará ¿Qué tiene que ver? Se fue actualizando Carlos No Sí Actualizar no es A ver ¿Qué tema? Yo sé que me estoy yendo Pero Option lo que hace Es transformar La podología No la mejora Rompe los paradigmas Establecidos Porque cuando vos Mejorás algo Lo maquillás Y Option no maquilla La podología Option la transforma Transforma Transformar es Romper con los paradigmas Establecidos Porque si no Siempre es más de lo mismo Si tendrás títulos Tendrás esto Tendrás lo otro Pero pará Cambiaste vos La forma de trabajar La transformaste Porque si no estamos Es una profesión repetitiva Eso yo me di cuenta Y como me doy cuenta Me di cuenta de eso Dije Tengo que transformarme Y yo me transformé Para transformar Este Esto es como Querer modificar A un FIA 600 Y lo maquillás Lo pintás Le agregás antenas Rueda ancha Pero sigue siendo Un FIA 600 No, no Transformarlo Cambiarlo Hacerlo más grande Y más largo Cambiarle el motor Bueno Yo de alguna manera Intento transformar Porque intento Permanentemente Transformar Busco la verdad Nunca la vas a encontrar Pero digo Mejorar El modelo Hipocrático Sanar Sin dañar Así que bueno Es todo un tema Es todo un tema Pero tenemos que estar preparados Para aceptar Que realmente Necesitamos Incluir lo nuevo Que son los productos Exactamente Bueno Si Después Vienen los productos La línea Es todo un tema Pero Digamos El cambio de paradigma Incluye Desde el servicio De atención Cómo se enfoca La manera de trabajar La manera de abordar El protocolo El protocolo Nosotros Desde que desarrollamos La bandeja Posa a pie A mí la podología Me cambió Porque de momento Que yo puedo apoyar Los pies en una bandeja Donde sé que puedo Colocar líquidos De los que quiera Y que no estoy dependiendo De un campo Que está arriba De mis rodillas O de donde sea La podología Es distinta Cambió Con una buena lupa Es distinta Con una buena luz Es distinto Con un buen alicate Es distinto Con el torno Todo cambia Hasta Por eso Son muchas cosas Los elementos Los líquidos Si no siempre estamos En lo mismo Más de lo mismo Y bueno Yo me siento orgulloso Podrá Haber Muchos que dicen Vanegas Estás equivocado Bueno Si puede ser Pero A mí no me va mal Porque dignifiqué A la podología En mi podología Con el arancel Con el arancel No es solamente Cómo se jerarquiza Una profesión Con Este Con títulos La profesión Se jerarquiza Con el arancel Y el arancel Va de la mano De la técnica Y si sos Una buena técnica En el trabajo Que desarrollás Y sos Resolutivo Resolves El problema Como el de la uña Encarnada O la unicocriptosis Y para Bernardino Vasas La uña Encarnada Por ejemplo Este Es verdad Es verdad O sea Yo lo puedo resolver Soy resolutivo Desde un lugar Conservador Tiene mérito Claro Pero ojo No vale No cuesta Lo de un valor De una atención Básica Que me perdonen Pero yo sé Hacer este trabajo Y yo me valoro Y cuando vos Valoras tu técnica Porque sabés Que la sabés hacer A partir de ahí El arancel Es distinto Y a partir de ahí Comienza la jerarquía Y la gente Lo reconoce Claro que sí Porque encuentra Solución a sus problemas Bueno Le hablamos mucho A los podólogos Pero no a la audiencia En general Bueno En realidad A la audiencia Le encanta Escucharnos Porque lo dicen Y aprenden Hay cosas que no se saben Se desconoce Por ejemplo Toda la explicación De la diabetes Uno Dos Mucha gente No lo sabe Y es un tema Que preocupa mucho Porque no hay Mucha información Alejandra Ruiz Dice Que esto sirva Que esto sirva también Para modificar Transformar La mente Que queremos De la podología Que sea hermosa Y linda Sí, bueno Yo lo vi desde este lugar Yo lo vi desde este lugar No sé cómo lo verán otros Pero les puedo asegurar Que las intenciones mías Son buenas Y que no haya rivalidad Justamente Y va a existir siempre Que haya Esta cosa De todos elegimos Realmente Buscar una solución Al problema del pie Entonces seamos unidos En la idea En el propósito Ah Es que ahí estuve Yo Es que mira La vez pasada hablábamos En la radio Del propósito En este programa Sí Y es verdad Yo tuve un propósito Y yo me acuerdo Que fuiste parte De este propósito De la idea Que tenía En ese momento Y sí Era un propósito Y alguien me decía Vos tenés Yo me acuerdo Cuando estaba de mochilero ¿No? Y había ido De mochila Sí Estuve en San Martín De los Andes Y conocí A lo que era una médica Y la médica Era una Alguien que leía Las manos Todas esas cosas raras Que me asustó Me dijo Vos esto Lo otro No voy a andar contando En la radio Eso Y yo dije Tengo el destino marcado Ah Y me pegué un susto Yo digo De vez en cuando Me acuerdo de esta mujer Te juro Bueno Es un tema Difícil decir El destino marcado Sin embargo Sin embargo Les quiero aclarar De que todo lo que me dijo Hasta ahora No es lo que ella dijo Gracias a Dios Pero que el camino De sufrimiento Que había hecho Sí, sufrí mucho Pero Pero por favor El destino Yo pensaba en el destino En aquel momento Por favor Me hablan del destino Algunas de las dos Bueno Mira El destino Mucha gente Lo acepta Y otros Lo desafían ¿Cuál es la diferencia? A veces el destino Decís Bueno Es mi destino Me conformo De esta manera Me quedo Sufro Y ahí pasé la vida En cambio Está el otro Que dice No No me voy a quedar Con esto Y tenemos muchos ejemplos De celebridades Ajá Que han salido De donde estaban Porque su propósito Era llegar a ser Y eso es lo que todos Tenemos que El destino está Pero lo aceptás O lo desafiás Y esto da para mucho Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Este Qué interesante Vos lo desafiaste Quiere decir que El destino no existe Y existe A ver, a ver Quiero entender Quiere decir que Mi destino Yo lo voy formando Y modelando De acuerdo a mis decisiones Que voy tomando Exacto Y a tu propósito Quiere decir que Si no tengo un propósito Estoy a la deriva Aceptás Aceptás el destino Y decís Bueno, es lo que me toca Y lo aceptás O sea No Ni siquiera lo pones En tela de juicio Decís Es mi destino Soy una hoja Al viento Y dejo que fluyan Ahí Claven el aire Exacto Sí, un clavel del aire Ya sé, clavel Pobrecito El clavel del aire Que es un parásito Que vive ahí Arriba del otro árbol No, no Pero Quiere decir que No hay que engancharse Con que estoy destinado No, no Hay que desafiar Al destino Y tener esa fuerza Y yo creo que Optium es el desafío ¿No? Sí, yo me puse desafíos Porque vos sos un desafiante Y pusiste En la industria Porque en realidad Sos muy humilde Para decirlo Pero yo lo puedo decir Como amiga Y como Que amo Optium Realmente Lo he creado Es único Porque no hay En el país Otro producto Que se parezca a Optium Sí No hay Procedimiento No hay No hay método No hay método Es verdad Y vos le aliviás A la podóloga A la pedicura El tiempo de trabajo Y el tiempo es vida Y la vida se nos va Se nos va el tiempo también Pero antes quiero Anita, por favor Necesito tu voz de locutora Esa voz tan Linda Romántica Tan linda Me hace acordar a mí Cuando escuchaba Lucha Mengual No Gracias Carlos Gracias Bueno Pero todo esto Que estamos hablando Y de los avances Que hay en Optium De un montón de ideas Hay como 5 ideas hermosas La vamos a mostrar En el podo clínica A ver Que tenemos Ahí si tenés algo Sí, sí Por supuesto Sabés que acá Entre mis papeles Está todo Que en el teatro astral De Buenos Aires Podo clínica 2022 El renacimiento Optium presentará Las grandes novedades Para el surgimiento De una podología Más conservadora Y ultramoderna A la brevedad Daremos mayor información Qué lindo Y ya que estás Tenés ahí Lo de los cursos Sí, sí No, no El curso Yo voy a dar Un curso especial El máster El máster A ver, a ver Masterclass 13 de noviembre A las 16 horas En vivo En el mes de la diabetes Crear conciencia Optium Ofrece una charla De patologías Poco comunes Y habituales Que se presentan En nuestro consultorio El podólogo Carlos Alberto Banegas Presenta Diabetes Queratodermia Ictiosis vulgar Pitiriasis rubra Tilomas y elomas Onicomicosis Onicocriptosis Informes y consultas Por WhatsApp Al 11 36 79 52 26 Todo eso voy a hablar Parece que sí No es mucho ¿Quién escribió ese programa? Seguramente Y encima es difícil Seguramente fue Leandro Fernando Porque mis hijos me quieren ¿Sabes? ¿Se me va a ponerle al viejo esto? Se la vamos a complicar un poco Se la vamos a complicar un poco O Daniel Orlando El productor Alguno de ellos fue Sí, yo Yo digo O María José Andás a ver No, la verdad Chico Lo que pasa es que es mucho Es mucho Tres horas de programa va a ser Por lo menos Y bueno Bueno Sí, es un poco mucho Pero es verdad Hay patologías poco comunes Como la pitiriasis rubra-pilaris Estamos también La ictiosis vulgar Que son patologías poco comunes Vamos a hablar de diabetes Por supuesto Porque al otro día El 14 Es el día mundial De la diabetes Y nosotros en Optium Tomamos al mes Noviembre Lo tomamos como el mes Digamos Por lo menos nosotros El mes de la diabetes Y tenemos que educar Y la idea ¿Saben cuál es? Es educar a profesionales Para que ellos eduquen A sus pacientes Exacto O sea, es una cadena ¿No? Pero es hermoso Yo lo veo tan lindo Esto es muy Es maravilloso Bueno, pero Estábamos en el destino Vos Sí, ¿cómo? Y querías A ver, Anita Algo del destino Me dijiste que lo sacaste De la cadera Sí, algo breve Con respecto al tema De propósito-destino Y tomo como ejemplo El caso de Marcelo Gallardo Marcelo Gallardo Que es el director técnico De River No De River Play Sí, de Racing No me vengas con Gallardo No, 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 no Bueno Él, por ejemplo Carlos Él, por ejemplo Era jugador de River Play Sí Terminó su ciclo Como jugador Ajá Y salió Sin, digamos Mucha fiesta Cumplió con su ciclo Pero él soñaba Él quería Su propósito Era ser director Técnico de River Ajá ¿Cómo hizo La renuncia inesperada Del director técnico Exitoso Que era Ángel Díaz En ese momento Que ganaban todos los partidos Fue súper exitoso Renunció Y River quedó Sin director técnico A todo esto Marcelo Gallardo Había viajado Al exterior A Barcelona Hizo también Un pasaje Por Uruguay Y resulta Es interesantísimo Esto así En síntesis Él tenía Su propósito El club Se quedó Sin director técnico Sin director técnico Para el equipo Pero resulta Que él Hay otra persona Que es Enzo Francescoli Que es el director De fútbol Del club Que lo llama Él lo tenía acá en mente Lo llama y le dice Mira Marcelo Te quiero llamar Para hacer una reunión En estos días Para proponerte Ser director técnico Pero que resulta Le dice Marcelo Gallardo Sabés que ocurre Que yo tengo Que he dado Un compromiso De palabra Que en dos días En 24 y 48 horas Con el club De Nulzalbois Entonces dijo El señor Francescoli Dijo No Ya se va a hacer Una reunión Movió todas las piezas Y en dos días Angel Gallardo Marcelo Gallardo Terminó siendo El director técnico De River Play Qué bueno Es una El que se conjugaron Carlos Analizámelo En dos segundos El propósito De él Era tan fuerte Que su energía Lo hizo real Y ahí hay un poema Que sale en mi libro Que lo tiene Ella que es Cómo las personas Tienen que lograr Hacer realidad Su propósito Es muy largo Porque yo tenemos Mucho tiempo Es muy cortito No Un encuentro con la vida Sé como el agua Transparente Fresca y pura Para dar amor Flexible Cuando te enfrentes A las rocas Hielo Cuando quieran Desvalorizarte Vapor Cuando intenten Lastimarte Lluvia Cuando necesites Purificarte Sea arroyo O río En el que nades Para buscar el océano Y no permitas Que nada Ni nadie Te impida Realizarte Esto pertenece Al libro Camino sanador De Carmen Serra Muy bueno Carmencita Muy buena elección Muy buena elección Estamos en 14.56 Casi 48 segundos Seguimos A ver Tengo que mencionar A Silvia Cristina Pérez Maestro Siempre adelante Usted abrazo Inés Bancowski Eugenia Scaramalli Dice Carlos La luz LED Bueno mi amor No hay luz LED Es verdad Faltan componentes Pero pronto vas a tener novedades Nancy Westkeller Honor De su alumna Ana Rosa Gómez Espectacular Sus clases Gaciela Beratí Mancini Virginia Burgos Cristina Tejerina Buenas tardes Todavía estoy en Jujuy Se acuerdan que hablamos Una vez pasada Necesito saber si se trata De la luz pulsada Está hablando de la luz pulsada Quedate tranquila Pronto vamos a hablar de eso Hay muchas novedades Con ese tema Así que por supuesto Todo es para el tratamiento De las onicomicosis Bien Algo que quieras agregar Yo sigo en Jujuy Agradecer a la audiencia Por acompañarnos Bueno Algo más Muchas gracias Siempre dar las gracias Igual tenemos Me voy a tomar la licencia De dos o tres minutos Bueno Este Primero Podoclínica Podoclínica Es un evento Donde resume Todo lo que Nosotros investigamos Y esta vez Está ya reservado Para el 4 de diciembre De diciembre Ya están los papeles Para esa fecha Faltan algunos detalles Todavía 4 de diciembre En el teatro astral Ahí se va a presentar Con videos Videos del antes El durante El después De las patologías Y también se van a presentar Aparatología Para Digamos Jerarquizar La forma de trabajo En un consultorio O sea Desde tornos especiales Desde cómo hacer asepsia O sea La higiene del pie Estamos con el tema De la luz LED O la luz pulsada Que ya estamos Estamos en una investigación Muy importante Que la vamos a mostrar Para esa fecha Bueno Son muchas cosas Y Vamos a seguir Con el formón Mayer El formón Mayer Es un formón Exclusivo Desarrollado Por nuestra querida Colega y profesora Este De Optium Por supuesto También ya De paso Te saludo Marianita También saludo A Paola Gómez A Viviana A Viviana Mafia A Andreita Durán Que son mis profes Este Y también A Leonardo Que en este momento Seguramente está dando clases Y así seguimos Con nuestro staff De colegas Que están presentes Para dar jerarquía A nuestra profesión Y nunca nos olvidamos También de la línea De productos Mirabay Pero por supuesto Esta línea de productos Creada Por Carlos Alberto Vaniga Si Desarrollando los productos Gracias a la farmacéutica A Marta Que es tu amiga También Martita Nos ayudó muchísimo Y siempre desarrollando La línea de productos En este caso Está ya también El desarrollo De una crema En aerosol Crema En aerosol Que ya está Lista Para ser desarrollada No desarrollada Para producirla Porque ya tiene Toda la aprobación De Antmat Este Digamos Se llama Prote Diab Para los pacientes Diabéticos Para esa piel fina Tirante Descamativa Este Prote Diab Una maravilla Estamos trabajando Realmente En productos Dermocosméticos En Que es Resolución R155 Donde si Se puede vender Los programas El producto Y me está Haciendo señas Ahí está Bien Me hacen señas Estamos redondeando Y ya nos estamos yendo Y nos vemos el próximo jueves A las 14 horas Y gracias por estar presente Gracias Anita Gracias Carmen Abrazo a todos Gracias Hasta el jueves Chao Adiós Por AM1220 Ecomedios Hemos compartido La vida en cada paso Con la conducción De Carlos Alberto Banegas Y la participación De Ana María Echevarrieta Los esperamos El próximo jueves A las 14 De Ana María Echevarrieta De Ana María Echevarrieta De Ana María Echevarrieta